Es momento de tomar contacto con Multivisión Federal Buenos Aires. Matías, estamos con vos adelante. Gracias, Bárbara. Nos encontramos en el barrio de Caballito, específicamente en Avenida La Plata y José Bonifacio, en donde ayer alrededor de la una y media de la mañana explotó y comenzó a prenderse fuego un compresor que había encima de la estación de servicio que está ubicada justo en esta esquina. Esto inició una y media de la mañana cuando los empleados que estaban en la playa de estacionamiento que tiene esta YPF ubicada aquí en José Bonifacio y Avenida La Plata sintieron una explosión. Uno de los empleados subió a ver qué sucedía y se encontró con esto, con el compresor de gas natural que está arriba de la estación de servicio, prendiéndose fuego. Este empleado sufrió algunas quemaduras, fue trasladado al Hospital Durán, ahí se está recuperando por el momento. Rápidamente asistieron las patrullas de los bomberos de la ciudad y empezaron a mitigar el fuego. Alrededor de una hora estuvieron para terminar con el fuego. La preocupación, claro, era que abajo hay combustible y material súper inflamable. Así que el accionar de los bomberos fue rapidísimo, estuvieron atentos y tomaron todas las medidas de seguridad para evitar que el fuego se dispersara y sobre todo que el fuego cayera para la parte de abajo en donde está lo que ustedes ven, que se estaba prendiendo fuego. Esto ocurrió, como les decía, una y media de la mañana, salvo este empleado que sufrió algunas quemaduras leves. El resto de los empleados tuvieron que salir, tuvieron que, por supuesto, desocupar el área en donde estaban trabajando los bomberos. Según indicaron, no hubo riesgo porque al estar al aire libre, esto evitó que también el fuego se dispersara y empezara a tomar otros elementos. Esto favoreció, si podemos decirlo de cierta manera, para que el fuego sea controlado con mayor rapidez y sobre todo que lo controlen correctamente los bomberos. Entonces, un solo herido fue este empleado que subió y tuvo contacto con las llamas, seguramente. Sí, fue quien, al sentir la explosión, ustedes, aquí se puede ver a través de Avenida La Plata, hay una escalera que sube a una especie de terraza que da acceso a esta parte superior en donde está este compresor. Fue ahí donde subió el empleado y donde se encontró con esta llamarada que, claro, al ser un material inflamable, sufrió algunas quemaduras, fue trasladado por una ambulancia de la ciudad al Hospital Durán. Ahí se recupera, según los que nos indicaron aquí cuando hablábamos con algunos de los playeros que están ahora, se está recuperando correctamente, no sufrió heridas de gravedad. Pero, claro, tuvieron que cortar ayer el suministro de energía en la estación de servicio y también acá al lado funciona una iglesia que también tuvo que ser desactivado para evitar cualquier tipo de inconveniente futuro. La estación de servicio, entonces, hoy sin servicio. Sin servicio, así es. Perfecto. Muchísimas gracias, Matías. Paralizada en este momento. Muy bien. Nos encontramos. Hasta luego, muy gentil. 9 de la mañana, un minuto. La información desde Multivisión Federal, Buenos Aires. 10 de la mañana, un minuto.